Ayahuasca Mariza quiere comer, su plátano sancochado Mariza quiere comer, su plátano sancochado Atiza la tuch pa' ella y cocina su bellaco Atiza la tuch pa' ella y cocina su bellaco Ahí va Mariza, juntando leña Quiere la tuch pa' ella y cocina su bellaco Ahí va Mariza, juntando leña Viene la tuch pa', sopla despacio Ay, soledad, ¿por qué te he abandonado? Ay, soledad, muy triste me he quedado Ay, soledad, regresa por favor Que por andar de amor es yo muy triste me he quedado Ay, soledad, ¿por qué te he abandonado? Ay, soledad, muy triste me he quedado Ay, soledad, regresa por favor Que por andar de amor es yo muy triste me he quedado Soledad, soledad, soledad Soledad, soledad, soledad Aé, soledad, soledad No va a regresar Hey, hey, hey Hey, hey, hey A la buena o la mala Aquel que no cae siempre resbala Arriba ta 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 Música Música